hola cómo estás hoy te quiero mostrar cómo hacer un estirador de cincha o tiras hincha una herramienta fundamental a la hora de tapizar ya sea sillas sillones banqueta puff es una herramienta que se utiliza todo el tiempo y si no querés gastar plata en comprar una nueva lo puedes hacer de una forma casera total cumple la misma función así que hoy te voy a mostrar cómo lo puedes hacer en unos pasos simples y rápido en este momento esta herramienta de mercado libre está 64 dólares así que si te querés ahorrar un par de pesos hacerlo de una forma casera vamos a buscar una madera que tengamos en casa o lo encontremos en la calle de 5 centímetros de ancho ahora sí marcamos 6 centímetros de profundidad y con un lápiz lapicera marcador lo marcamos y lo trazamos con una regla para que quede bien derecho la línea vamos a cortar este plazo de madera con un serrucho o una caladora el que tengan a mano y el que se haga más fácil en este caso lo vamos a cortar con una caladora súper fácil y sencillo son dos minutos literalmente cortando una vez cortada la madera vamos a lijar todas las esquinas para que sea un poco más redondeado si no a veces puede marcar lo que es la estructura de la silla o del sillón y no está tan bueno aparte capaz que es incómodo al momento de utilizarlo así que recomendable agarrar una lija y lijarlo algo fácil y sencillo una vez hecho este paso vamos a marcar del espesor de la madera a la mitad una vez que hemos marcado agarramos unos clavos y clavamos a través de esa línea en este caso clave 5 clavos cada 5 milímetros una vez terminado de clavar los clavos lo vamos a limar puede ser con una lima o en este caso lo que elegí es un mini torno le puse la piedra y empecé a limar los clavos así que lo ideal y el objetivo principal de esta herramienta es que los clavos tengan una buena punta porque esto va a hacer que calce más rápido en la cincha y si te está gustando el vídeo suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y tutorial que vamos a ir subiendo a los próximos días implementando esta herramienta una vez terminado de limar la punta de los clavos vamos a colocar una tela que tengamos dando vuelta o cuerina esto es para que suavice el tacto de la madera así al momento de utilizar esta herramienta no marca la estructura de la madera del tapizado es fundamental porque a veces esta herramienta ejerce presión y como ejerce presión hace fuerza la madera en donde se va a apoyar y va a marcar así que importante que coloquen un pedazo de tela o un pedazo de goma espuma el que les quede más cómodo y lo vamos a tapizar entre comillas literalmente lo vamos a forrar o cubrir y así va quedando nuestro estirador de cincha o tiras hincha así que ahora te voy a mostrar cómo lo puedes aplicar si te está gustando el vídeo no te olvides suscribirte activar la campanita y comentar cualquier duda que tengas sobre este vídeo en la caja de comentarios si quieres ver el contenido del día a día te invito a seguirnos en las redes sociales que te dejo acá o en la caja de descripción fundamental es engrampar de un extremo y una vez que esté engrampado previamente con una cincha sino un dobladillo agarramos nuestro estirador de cincha tensamos el material y engrampamos es importante que el material siempre esté bien tenso porque si no al momento de sentarte va a parecer que es un sillón vencido o un sillón viejo así que de esta manera se puede aplicar te voy a mostrar todo el proceso de cómo deshinchar la base de un sillón y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Make sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flyin' Get on board We're smiling On top of the world Flyin' Get on board We're smiling On top of the world On top of the world On top of the world Flyin' 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 Gracias por ver el video.